hola que tal bienvenidos al canal coin gratis mi nombre es 010 y en el día de hoy les voy a enseñar este tutorial sobre el la wallet de token pocket recuerden que yo ya les enseñe cómo crear la wallet de ios y también la wallet de tron que son los que vamos a utilizar más que todo entonces aquí les voy a enseñar todo desde el principio va a ser un poco largo el vídeo pero para que ustedes entiendan todos referente a esta wallet para que vamos a empezar a generar ganancias por medio de esta daps entonces aquí voy a acceder desde el principio a la wallet para que ustedes vean cómo van a acceder aquí la tengo instalada en carpeta segura voy a abrirla les voy a dejar el enlace para que ustedes lo descarguen esta daps no es sin link de referido ni nada simplemente ustedes la van a descargar y la van a instalar mira lo primero que ustedes van a ver aquí es que les van a abrir para abrirlo ustedes con la cuenta o la wallet de ios si ustedes ya tienen la llave privada claro ustedes la van a acceder aquí y dicen aquí donde dice tengo una cuenta ya pero ustedes pueden darle aquí donde dice haga clic en cambiar blockchain o depende el contrato que ustedes tengan ustedes pueden agregar también acceder por medio de una wallet de tron de iost de terium de bitcoin o de vainas o de estas cosas que acá que en verdad no las conozco pero vamos a utilizar más que todo la de eos y la de tron en este caso pues vamos a acceder con la de tron que es la que vamos a empezar a manejar simplemente usted le van a decir aquí tengo billetera y ustedes ya aquí donde dice en la parte superior dice llave privada aquí le pinchen aquí y van a colocar la llave privada que es el número largo que ustedes tienen que es más diferente a las semillas que las semillas son las 12 palabras entonces y le van a colocar una contraseña a esa contraseña es cuando ustedes van a enviar o van a retirar o van a enviar los los toques hacia otro lado les van a pedir esta contraseña si se les olvida simplemente vuelven y restauran la llave la llave o cierran la aplicación y vuelven y le ingresan y vuelven y crean otra contraseña o sea no hay problema que se les olvide esta contraseña entonces después de ustedes agregar o acceder a la wallet así les va a salir algo así yo que voy a acceder porque aquí ya la tengo voy a acceder acá aquí tengo a toque un poco de instalado y todo configurado que los primero que ustedes van a ver les va a salir así ustedes tienen toque bajo la red de tron les va a aparecer acá aquí lo que ustedes ven son son solamente ganancias lo que ustedes ven son solamente ganancias lo que he empezado a ganar en verdad muy poco pero teniendo en cuenta que esto puede subir de precio lo primero que van a hacer es en la parte inferior donde dice yo si les sale en inglés pues van a ir donde dice me van a ir aquí y en la parte inferior en la renta donde dice ajustes van a ir aquí y en la primera opción les dice idioma entonces lo van a colocar a español es sólo lo principal para que podamos entender todos dentro de esta misma parte vamos a encontrar el resumen de los activos que aquí podemos ver todos los tokens que hay o las redes que hay de loche esto no es como importante aquí gestionar las billetes que ya las todos los conocemos invitar amigos ustedes pueden invitar a los amigos a que instalen esta daps pero no es sin de referido entonces no es que sea como tan importante dentro de ajustes podemos encontrar pues lo que es depende de la unidad monetaria yo le recomiendo que sea usb es muy sencillo y en la contraseña gestual esto es simplemente para realizar o acceder al agua pero lo que nos importa vamos a empezar donde dice aquí en la parte inferior donde dice activos vamos a acceder si ustedes ven en la parte superior en encima del cuadro azul dice coin gratis y pinchamos allí nos va a salir esta parte aquí podemos ver todos los contratos o las bloques que hay por ejemplo aquí en este caso yo estoy dentro de la red de tron pero si pinchó en el primero que es la de ellos aquí pueden ver que tengo la vale de ellos mías si pinchó aquí en bitcoin aquí tengo las iguales que yo utilizo una de exodus y la otra de hit btc que es la que yo tengo también tengo agregada la de terío que es la vale que yo tengo pues de exodus de terón la creía acá y ahí está también podemos agregar la de ellos de él y la de tron vamos a nosotros vamos a utilizar la de tron y la de ellos para agregarlo simplemente aquí donde dice tron vamos a pinchar donde dice en este más y nuevamente aquí vamos a agregar la llave privada mira entonces va a ser igual si pinchamos en la de ellos nos vamos a hacer lo mismo y nos va a salir para agregar la llave privada es muy sencillo eso son otras formas para crear una cuenta de pago que hay que pagarla pero nosotros ya la tenemos gratis entonces aquí ustedes van a agregar tanto la de tron tanto la de ellos y la de terío por ejemplo si yo aquí seleccionó la de ellos la de terío van a agregar la llave privada y lo bueno vamos a elegir aquí por ejemplo la de terío para que ustedes vean y me van a aparecer todos los toques que tengo bajo la red de terío o sea por ejemplo aquí tengo un algo de bat y algo de aquí también hay veces un guardo aquí dae pero si yo me voy de pronto la de ellos que se los quiero enseñar aquí y seleccionó simplemente mire todos los toques que ya voy acumulando aquí ya tengo 11 mil murmur tengo no tengo nada de caro porque no los he reclamado y tengo esos desartes que tengo 300 y que tengo estos de big games que tengo 60 que equivalen a 2 dólares todo esto fue generado gratis completamente gratis no tuve que hacer absolutamente nada simplemente estar pendiente de las promociones de los concursos de las formas de ganar completamente gratis y estos por ejemplo estos de big games ustedes pueden acceder y aquí los puedo enviar o puedo también concursar en para apostar y generar unas mayor ganancias entonces vamos a empezar con la de tron que es la que no más nos interesa por el momento aquí accedemos a la de tron entonces por ejemplo aquí ustedes están en la de tron y ustedes llegaron a generar alguna ganancia algún toque sobre esto aquí por ejemplo tengo tres en victor en aquí lo tenemos y aquí al frente donde dice eche mire que aquí me dice eche en si pinchamos en esa rodita que está como amarillita automáticamente me lleva la daps que es para poder cambiarlos o venderlos otra diario mire lo sencillo que es es muy sencillo simplemente ustedes van a ir aquí si desean comprar o desean vender que usted ya elige mire que una me sale y porque lo van a vender por tron y ustedes ya los tron los pueden mandar tanto a vainas tanto a lo que ustedes quieran o esa la compra muy muy fácil en cualquier lado igualmente ustedes van a acceder también con este de win yo win tengo muchos pero los va a enseñar en esa igual control y ustedes menten en tron aquí van a ver por los listados todos esos son generados generados ganancias gratis si accedo a la de eos automáticamente también me va a parecer igual por ejemplo aquí en bitgames dentro y mire todos los eche en que están que ya está listado en bitgames son completamente descentralizado si usted los quiere vender simplemente es pinchar sobre alguno de esos eche en que son dex y automáticamente me abre el dex para que ustedes los vendan por eos vamos a esperar que nos cargue mire lo sencillo que es aquí ya me abre que si los deseo cambiar vender lo que usted ya prefiera puedo subir el máximo mira que podemos subir el máximo para venderlo el total o venderlo o sea shell y aquí subo todo y le digo shell y estos verdes y los rojos pues unas órdenes tanto de compra tanto de venda entonces está muy sencillo esta parte ya quedó como si algo pues me estarán preguntando en por telegram o aquí en el vídeo cualquier duda en la parte inferior podemos ver lo que es noticias descubrir o chat lo que nos interesa mucho es esta descubrir aquí dentro descubrir podemos ver un listado de puras dabs o son con o son aplicaciones que son completamente descentralizadas cada una está regida o está dentro de alguna block chain por ejemplo aquí están las nuevas pero si podemos elegir aquí donde dice tron todas estas están bajo la red de tron entonces mire que este es el eche en este amarillito es el eche en si vemos el primero el segundo que es wik también está que está muy cotizado ese wik más adelante en otro vídeo les voy a enseñar cómo generar ganancias allí si pinchamos en la de ethereum aquí nos va a salir todos todos los proyectos o dabs que están bajo la red de tres más hysteria que son замечadas y los de los de los otros y así que es muy conocido ya que hay algunos juegos infinito infinito estar también es muy conocido ya y la vamos a ver una que es muy conocida estos aquí hay unos que están bajo la red de ellos vamos a ver si lo encuentro vamos aquí estos Todos estos son en la red de EOS De ICE, Karma No, aquí están los de EOS EOS, recomendados Aquí están todos los de EOS VOS COD Los más utilizados Mira que aquí se van utilizando De acuerdo a las características que ustedes necesitan Yo en mi caso siempre elijo los de juegos Que son como los más cotizados Para poder generar ganancias Entonces, por ejemplo aquí Cuando ustedes ya empezamos a ver cómo generar ganancias Vamos a venir a esta parte Simplemente le decimos aquí más Y vamos aquí a elegir favoritos O cuáles son las que más nos convienen a nosotros Para generar ganancias Pero si deseamos buscar una en especial Simplemente le damos aquí en buscar Y vamos a decir aquí Vamos a digitarlo Y una nos va a aparecer la DABS Que estamos buscando En este caso es WIC Aquí pinchamos y una me va a abrir la DABS Aquí le digo que seleccionar billetera Como esto está dentro de la red de Tron Entonces la tengo que elegir Para que me abra el contrato sobre la red de Tron Entonces automáticamente me abre la aplicación Y aquí hay muchas formas de generar ganancias Hay riesgos Pero hay unas formas que es gratis Que no tienen que apostar nada Pero aquí podemos verlo Otra Vamos a volver atrás Vamos a cancelar Aquí por ejemplo ya tenemos a Karma Que ya lo estoy utilizando también A este DABS que también es muy conocido Estos son los de EOS Dinastía Que también es muy conocido Este Crypto Legends También es muy conocido Son formas de ganar dinero Pero nos vamos a enfocar Tanto en los juegos Tanto en otros que son de casino Para generar algunas ganancias Esta parte de noticias Simplemente son noticias de la aplicación Que salen allí Y la verdad no es como tan importante Bueno Por último En otro video Les voy a enseñar Pues cada una de estas DABS Que aquí hay muchas Y a las que yo estoy utilizando Que estoy generando ganancias Y vamos a empezar A generar algunos tokens Sobre esto Si nosotros podemos acceder aquí Activos Podemos cambiarlo a EOS Si yo me voy a EOS Y después me voy a descubrir Pues me va a salir Todo lo que tiene que ver con EOS Miren Estos son proyectos de EOS Que están dentro de EOS Aquí lo podemos Son decks Aquí podemos Miren que son de poker Pero yo quiero que ustedes vean Que hay unas Que no tenemos que invertir nada Bueno Yo creo que cualquier cosita Ya mañana O ahorita más tarde Les voy a subir el otro video De como generar ganancias Dentro de la plataforma Simplemente para que ustedes tengan O puedan manejar eso Bueno A los 20 primeros Que ingresen Aquí a la O instalen la app O la DABS Les voy a regalar 20 token De Les voy a dar No disculpen Les voy a dar 50 tron Les voy a dar 50 tron A los 20 primeros Que ingresen Aquí al chat Si ustedes van aquí al chat Yo aquí ya tengo Un chat de coin gratis Y los primeros 20 Que ingresen Y coloquen aquí La wallet de tron Les voy a dar A cada uno Los 20 primeros 50 token de tron La verdad es muy poco Pero es para que ustedes Empiecen con eso A producir unas ganancias Aquí dentro ¿Qué es lo único Que tienen que hacer Para poder ingresar? Pues aquí Simplemente van a escanear Van a escanear Este código QR Que está en pantalla Lo van a escanear Y automáticamente Los va a reedigir Aquí al grupo De coin gratis Dentro de la DARS Simplemente tienen que Escanear este código Con la wallet Con la misma wallet Y de una Automáticamente Aquí les va a salir Van a entrar al grupo Pues como van a acceder Ustedes simplemente Darle aquí más Cualquier código Lector de código QR Van a acceder de una Aquí hay otros grupos También Yo estoy aquí En otro grupo hispano Ustedes también Pueden crear otro grupo Pero la idea Es que aquí Dentro del grupo Vamos a empezar A compartir Información Sobre estas aplicaciones Cuando lancen Proyectos números Donde podamos ganar Fácilmente Aquí lanzan Muchos concursos Esta parte inferior Donde estoy arrastrando Son concursos Son promociones Son La verdad Hay muchas aplicaciones Que sacan Donde van a Regalar token gratis Entonces hay que Ser pendientes de estos Para empezar a ganar También en Twitter En Twitter Lanzan muchas promociones Para concursar En estos sorteos Que son gratis Simplemente Por colocar la wallet De Tron Y listo Entonces recuerden Ahí ya está el grupo Para que ustedes accedan Bienvenidos todos Lo único que tienen que hacer Es escanear el código Y listo Ahora les subo el otro video Chao chao Que estén muy bien Hasta la vista Digo 슈� кр�very Que estén muy bien DACA CER selects Amor hou Digo Todas las promociones En el siguiente knife Llaughter Digo Que la También Para la Para la Total De Una Digo Ya Laguna Apple Del rockets Digo M объmenta